¡Suscríbete al canal! que es el día 10 de mayo y nos van echando pues pinceladitas informaciones y cositas buenas para que nos tengamos los deditos ahí chupándonos estamos con el hype por las nubes así que vamos a ver a continuación de qué se trata pero antes de continuar con el vídeo como siempre os pediría si os gusta el contenido que me dejéis un like os suscribieseis y le diéseis a la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos que vamos subiendo de este fantástico juego AFK Journey y ahora sí vámonos al turroncito al almiradiano dulce y vamos a ver que dentro del juego nos han implementado un botón mágico pero os advierto una cosa, tenemos que verlo desde la versión de PC porque por lo menos la versión Android no me aparece, sin embargo aquí en PC si nos vamos a la pestañita de los eventos y nos vamos a la canción de conflicto donde antes teníamos dos eventos aquí en la esquina superior derecha que era el de comunidad y el de reglas ahora en medio tenemos un nuevo que nos pone características de la temporada, ojito con esto cuidado, y si le damos a ese botoncito nos lleva a una página en el navegador en el explorer, en el web y es esto de aquí dabas y caballero, pum aquí lo tenemos nos va a contar pues características de golositas y ricas de la nueva temporada como podemos ver bueno, es un scroll que vamos a tener aquí y lo primero que nos dice que nos vamos a tener pues regalitos parece que sean los que nos están dando ahora por esperar a que llegue la temporada pero no, esto es un evento de inicio de 7 días donde como podemos ver nos van a dar tarjetitas para el banner de Rate Up nos van a dar origamis que están muy bien para subir las filiales personales y aquí en el último día pues todo tiene pinta de que es un cofre de selección de héroes no tenemos ni idea de que héroes va a incluir no tenemos idea de absolutamente nada pero tiene toda la pinta de ser un cofrecito de selección de héroes lo cual estaría muy bien y si llevase a Smuky estaría muchísimo mejor porque madre mía cuanta gente me está comentando que le faltan Smukys a mí también me faltan yo incluido necesito Smuky bueno, esto tiene pintaza tenemos asegurado un evento de inicio de sesión de 7 días vamos a seguir bajando esto está extremadamente bien aparte de este regalito de 7 días nos dice que completando la misión principal de esta nueva temporada vamos a desbloquear el aspecto esta skin nueva para Brutus cuchillada devastadora oye, fantástico me parece a mí muy bien que nos regalen cosas todo lo que sea gratis verdad, no vamos a hacer el feo oye, Brutus no es que sea lo más jugado del mundo pero bueno las skins siempre quedan bonitas bueno, aparte nos dicen que actualización de temporada dice que nuevos escenarios para los desafíos AFK y la prueba mítica recompensa de temporada del reino rico y nuevo señor primigenio y muchas más cositas así que vamos a tener vamos a tener señores más vamos a tener pruebas míticas aquí en aquí en el modo vamos a tener nuevo señor primigenio y vamos a tener recompensitas ricas en el reino onírico o sea esto está muy bien porque bueno la mayoría ya debe ir de estar en el modo infinito del reino onírico o sea que ahí ya no estamos cobrando nada más que lo diario pero ya no tenemos misiones nuevas que completar en el reino onírico muchos estarían ya cerca de la etapa 90 para finalizarlo o sea el contenido inicial del juego prácticamente bueno no diría todo el mundo pero cuando llegue la temporada yo creo que sí casi todo el mundo va a tener va a tener ya completo todo todo lo que inició en el juego con lo cual nos va a venir francamente bien todo este contenido porque si no vamos a quedar estancaditos la cosa solo nos quedará invocar invocar solo es feo porque hace falta dinerico entonces que nos meta este contenido guay ya os digo cositas nuevas para el reino onírico señor primigenio etapa de pruebas míticas bueno esto está estupendo aparte de todo esto como ya nos dijeron nos van a meter aquí los mapitas nuevos aquí podemos moverle todo tiene pinta de torturador a saco igual que los héroes que nos van a llegar muy desértico esto será por los nuevos mapas de la historia que nos van a meter y obviamente basándose todo no sé si toda la temporada va a ser exactamente así basándose en uy que manía tiene esto de moverse basándose esto en sobre los torturadores pero como tiene todo esto pinta nos van a llegar efectivamente como ya sabemos dos torturadores nuevos nos va a llegar nuestra amiga Alza y nos va a llegar nuestro amigo Soren la cuestión estos dos personajes lo que todavía no sabemos y yo tengo ganas de que nos lo expliquen pronto es si estos dos héroes van a llegar a la vez vale a la vez o van a llegar cuando acabe uno vendrá el otro vale no sé si van a ser dos héroes que llegan a la vez o uno seguirá al otro ya sabéis que obviamente estos personajes irán al banner de Raytap y el banner de Raytap dura 21 días la temporada dura 4 meses obviamente no van a sacar solo dos personajes en una temporada yo votaría me decantaría y pensaría que es posible que salgan los dos héroes juntos y que quizás uno de los dos héroes uno sea categoría S y otro sea categoría A puede ser puede ser no es ninguna locura pensarlo así que no saquen dos héroes de golpe pero uno sea categoría A y la otra sea categoría S pudiera ser pero bueno por lo que he estado viendo todo muy todo muy torturado bueno aparte de esto aparte de esto nos van a incorporar los dijes mágicos ¿y qué son los dijes mágicos? pues aquí nos gusta ver las imagencitas bonitas ¿no? pues los dijes mágicos dicen que desbloquean nuevos efectos y bonificaciones de conjuntos adicionales que potencian a tu héroe como nunca antes en teoría pues tú le vas poniendo los dijes y ellos se van combinando y le van dando pues esto habilidades y le van dando estadísticas y cocinas ricas a los héroes curioso cosa curiosa todos sabemos que esto ¿vale? como ya hemos visto en vídeos anteriores todas estas cositas de temporada estos dijes ahora luego vamos a ver también el sistema de progreso y todo esto eso se va a ir después de esta temporada no valdrá para la siguiente ¿de acuerdo? eso no va a valer para la siguiente lo único que se mantiene es pues el progreso permanente que tenemos ¿no? bueno pero dicho esto lo dije me parece una cosa interesante supongo que en otras temporadas también los van a incorporar como podemos ver tienen diferentes rarezas ¿no? por cómo están aquí colocados ¿no? tenemos pues uno como que de bronce de plata de platino de oro y ya es súper espectacular brilloso y de gemas de la muerte riquinas ¿no? bueno ya veremos a ver pero supongo que que aquí habrá que darle candela para conseguir la rareza más alta y que sea bueno ¿no? supongo que esto esto será contenido contenido en game de la temporada para que los personajes estén tochichivos bueno aparte de esto no dice que el sistema de progreso de temporada también nos va a llegar como podemos ver aquí en la imagencita con nuestra amiga Casady ¿no? Casady tiene aquí como podéis ver aquí abajo ¿no? arma exclusiva por aquí supongo que tendrá algo nuevo para la temporada supongo que aquí como podemos ver estas armas también serán de temporada ¿no? porque aquí está equipamiento ¿no? de habilidad de temporada equipamiento de temporada y nivel de temporada ¿no? aquí lo vemos pues su nivel que estaría aquí nuevas cositas para la arma exclusiva nuevas nuevo equipamiento y los dijes que es el tercer la tercer circulito que tenemos aquí el de los dijes así que bueno muchas cositas nuevas para todos los para todos los héroes para todos los personajes que manía de irse esto para arriba y bueno y aparte de esto también vamos a tener los artefactos de temporada ¿no? que bueno nos dice que descuidarse además estrategias y experiencias nuevas de combate con los artefactos de temporada pues efectivamente porque pues tendremos cositas nuevas que hacer ¿no? con estos con estos artefactos no sé si al usar estos artefactos los otros no se podrán usar en la temporada o tendremos los los actuales y aparte esto para poder elegir entre todos los que queramos eso es un incierto y estaría muy bien saberlo estaría muy bien saberlo porque si no podemos usar los anteriores pues va a ser un mojón pero lo más interesante lo más interesante lo más interesante que tenemos aquí son los nuevos modos de juego chicos y ellos incluyen la arena suprema señores esto me parece un pelotazo arena suprema atención es un evento ¿vale? un modo de juego multiservidor y multiequipo como podemos ver en la imagen central tendremos que formar tres equipos ¿vale? tres equipos de cinco héroes obviamente cada uno también con su artefacto correspondiente y aquí es donde se va a notar el vallenismo de la gente aquí va a haber un vallenismo importante porque imagínate tener 15 personajes en Supremo Plus más bueno esto con sus armas exclusivas y todo un despelote supongo que los premios serán estupendos y además esto es entre servidores o sea el vallenismo va a ser abrumador y aparte de esto pues también vamos a tener como modos de juego las pruebas de altura que nos dice que acepta el desafío de las pruebas de altura para disfrutar de una experiencia de juego variada y ganar diges mágicos vale aquí es donde vamos a estar ganando nuestros diges en la prueba esta de dura serán combates al uso yo supongo y bueno y luego tenemos mini jueguecitos minijuegos pues bueno misiones del tesoro y lucha bestial no sé lo que nos van a dar aquí de premio pero todo lo que sea entretenernos pues va a estar bien chicos esto es lo nuevo que tenemos hoy y está bastante bien poderlo ver gráficamente os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo por si acaso no tenéis acceso a la versión de pc y queréis ver esto os lo voy a dejar en la descripción del vídeo el link para que vosotros podáis ahí pues bichear para que vosotros estáis ahí chismoseando y le podéis meter mano voy a dejar ya os digo el link de esta página en la descripción del vídeo pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy seguimos todos con un hype de que nos morimos y esperemos nada nueve días como pone aquí disponible nueve días ay me falta el aire yo quiero que llegue ya por favor estamos que nos morimos de gana se despiden entonces como siempre recordándoos que seáis muy felices que podáis amostrar familias muchos pero que muchos besos chao chao